Señor consejero, ¿por qué fueron descartadas la mayoría de las propuestas que apurrieron los representantes de la ciudadanía para el decreto de tiempos máximos, como se diría la obligatoriedad de presentar los tiempos de espera real, entre otras? Señor diputado, como siempre, solemos ver las cosas de forma diferente. Señor presidente, para mí la ciudadanía, como usted la interpreta, la representan también los grupos parlamentarios y sabe que a finales del año pasado hemos discutido y aceptado bastantes de las propuestas que hizo un grupo de esta Cámara, grupo que apoyó la investidura del presidente del Gobierno y que también tiene muchos miles de votos de ciudadanos asturianos. Para mí, la ciudadanía también está representada por las personas que forman parte de la concertación social. Desde finales de año, UGT, Comisiones Obreras y la Federación de Empresarios, que tienen también miles de afiliados, disponen del documento sobre el que se discutió en posteriores reuniones de seguimiento y se aportaron ideas. Para mí, la ciudadanía está representada en el dispositivo de control de las listas de espera, que fue creado por acuerdo de este Parlamento y en el que participan, junto con la Administración Sanitaria, sociedades científicas, grandes entidades sociales como CERMI, FAMPA o la Federación de Asociaciones de Vecinos, que tienen decenas de miles de socios y otras entidades y plataformas no menos representativas, por no ser menos importantes. También, a finales del año pasado, alguna de estas entidades ya hizo aportaciones que fueron discutidas en una reunión a la que acudió expresamente y fue monográfica la directora general de Planificación para explicar el contenido y valoración de todas y cada una de las nuevas propuestas que se habían puesto encima de la mesa. Por tanto, como puede comprobar, han sido mucha la participación que han tenido los diferentes estamentos representantes de la sociedad y de los ciudadanos en el periodo de elaboración de un decreto de lista de espera. Hoy ya estamos en otro escenario, puramente procedimental. Después de haber iniciado su tramitación administrativa, se encuentra en periodo de información pública, para recoger una vez más las alegaciones que cualquier ciudadano considere oportuno realizar. Señor consellero, no hay falta que me venga a contar que usted juega a la pelota con los amiguinos que hay paez, pero eso no quiere decir que por ello vaya a controlar mejor el balón. Bueno, efectivamente, el periodo de información pública actual y de alegaciones está poniendo en evidencia que la participación, o el caso que se fechó a la participación, fue más bien escaso. Hoy no voy a pormenorizar las objeciones del nuestro grupo parlamentario, porque ya les trasladé en Xineru por correo, porque ya hablamos de ello en febrero en la Comisión de Investigación, también porque planteamos nuestras propias alegaciones, pero hoy no quiero hablar de lo que propone Podemos. Incluso daría por ciertas fantasías y proyecciones de que lo que dice Podemos ya es irreal o ya es incierto. Incluso podríamos ponernos en el caso, figúrese, de que Podemos no existiera. Pues, incluso con esto, usted seguiría teniendo crítiques al su decreto. Ahora mismo tengo en la mano las alegaciones que presentó la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y la Unión de Consumidores de Asturias. No sé si yo os concede crédito, pero con anterioridad sí que mencionó o presumía de tener buen trato con estas dos entidades. En cuanto al organizativo, lo que planteen es que derivar a la sanidad concertada y privada no arregla el desbaraxuste asistencial que genera les listes de espera. Simplemente cambia el problema de llugar, no aumenta la capacidad de resolución, no modula la demanda. Y reclamen en estas alegaciones y que centre la su atención, con estos tiempos de referencia, una auditoría de los servicios, una auditoría sobre los cuellos de botella que sirva para reforzar donde se necesite más plantilla o para intervenir los servicios que no tengan funcionando. Y esto lo menciona de mala gana y de pasada. También dicen que este decreto debe asegurar que en las derivaciones, cuando se ofrecen derivaciones, no se marxina a nadie y nadie queda excluido en las listes B o listes negres. En cuanto a la transparencia, la transparencia zánsala con tan solo tres renglones del decreto. Lo que viene a decir Inada y es prácticamente lo mismo, a pesar de que hay parámetros muy claros para definir, describir e interpretar la situación de los listes de espera, descritos en los reales decretos estatales. Pero no se compromete a mostrar ni uno solo, ni uno solo de ellos. Venimos de una etapa de absoluta oscuridad y usted lo que nos trae con este decreto y es un mechero y sin gas. Va a comprometerse a enseñarnos los tiempos de espera real, los de los pacientes atendidos. Va a comprometerse a mostrar, les llama a eslistes negras, bien en participación. Probablemente llegan de más y tean reprobando. Y que, como hoy decía, mucho presumía de crear una comisión de seguimiento, una que incluyó, entre otras, a la Unión de Consumidores y la Plataforma de Defesa Sanidad Pública. También de dialogar con estas dos organizaciones. Pero no sé a la hora de la verdad de qué sirve eso. Si tienen que acabar presentando hoy alegaciones porque no escuchó absolutamente nada de lo que fueron a decir. Igual que simplemente escuchó a los que no decían nada. Y contó la participación como apabullante cuando, en el fondo, realmente hay participación de cartón-piedra, básicamente. Con este decreto, el su equipo texó una capa muy fina, fecha de la nada. Un manto invisible. Y la cosa lle que no aporta absolutamente nada nuevo sobre lo que ya hay, sobre el marco ilegal y sobre lo que ya vienen haciendo. Porque el gerente del SESPA, ayer, de fecho, decía con mucho cuayo que este decreto iba a marcar el antes y el después en la asistión de las listas de espera. Cuando este decreto de lo único de lo que fala lle de derivar pacientes a la concertada. Lle de lo único de lo que fala. Y eso lle algo que ya se facía. ¿Me quiere decir dónde está la novedad? ¿Dónde está esa novedad radical que va a cambiar las cosas de ayer Pagüey? No sabemos a qué se refiere si la novedad va a ser que simplemente se alarde de ello. Por ir acabando, consideramos que cuánto mejor sería invertir en equipos y en materiales propios para que el SESPA aumente la su capacidad de resolución y por sí mismo ir disminuyendo las derivaciones. Evidentemente, las derivaciones no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero no pueden ser el solo horizonte, el solo futuro, el solo plan de futuro para la sanidad asturiana. Ahora, creemos que cuando falamos de medidas estructurales estamos precisamente hablando de esto, de ganar en capacidad de resolución propia y ir disminuyendo las derivaciones. Y por cierto, aunque no se mencione en este decreto, no es menos real que existen las derivaciones a la privada. Con lo cual, aunque no lo mencione en el decreto, eso no es menos real que no te han derivado por valor de 5 millones de euros al año a clínicas privadas. El que ustedes crean que este decreto puede servir para algo parecería algo ingenuo y preocupante, pero si piensen realmente que no lo vamos a creer, realmente llévenlo claro. No sé si son ustedes los astres pícaros o el emperador, pero la trampa está más que a la vista. Como ve, llega cada vez más la gente que se da cuenta de que están desnudos. Podrán creer durante unos meses o dentro de poco, pero dentro de poco, incluso hasta los que tienen más fe en ustedes, pues acabarán sumándose a los gritos. Yo que usted, previendo esta situación, iría comprando un chubasquero que lo tape bien. Y en cuanto al cuento que cuenta, revise cómo lo cuenta, porque corre el riesgo de acabar decepcionando hasta Izquierda Unida y eso que Izquierda Unida no se está poniendo precisamente muy exigente ni está poniendo las expectativas muy altas. Gracias.